El Ministerio Público anunció en una conferencia de prensa que solicitará la investigación de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, y del titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, por la divulgación de información confidencial en el caso Corrupción Semilla, lo que podría constituir un ilícito penal. El Ejecutivo ha respondido rápidamente. La vicepresidenta Karin Herrera afirmó, somos respetuosos del Estado de Derecho. Yo considero que es importante que las instancias a las que les correspondan puedan resolver a la mayor brevedad para que Guatemala se pueda enfocar en trabajar por todo lo que tenemos pendiente y salir adelante, que necesitamos esa unión, unir hombros, brazos, esfuerzos para caminar y avanzar. Eso es lo que necesita la población, la gente, eso es lo que necesita. Consultada la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre su postura tras los señalamientos del Ministerio Público, esto aseveraron. La acción del MP demuestra la desesperación y posición de debilidad en la que se encuentran. Están acorralados y solos. La falta de argumentos y pruebas es evidente en contra de un proceso, de elecciones democráticas y legítimas, y de un gobierno que impulsa los cambios que el pueblo exige y que enfrenta la corrupción que el mismo MP deja impune. Recordamos que el cargo de secretario de Comunicación Social de la Presidencia goza del derecho de antejuicio y que cualquier acción que disminuya o atente contra esa protección es ilegal. Se están analizando las acciones legales a emprender.